Hola mis amigos, sean ustedes bienvenidos a Tesoros Antiguos número 1. Aquí presentándote algunas monedas que han venido en los diversos lotes que he venido adquiriendo a través del tiempo. Y si tú eres una persona nueva y necesitas información referente a algún artículo, alguna moneda, pues sírvete contactarnos, utiliza la sección de comentarios, déjanos tu email y nosotros te vamos a responder en el orden recibido. Bueno mis amigos, disfruten de estas bellas imágenes y si tienen alguna pregunta, pues no duden en contactarnos. Chao y hasta la próxima. Bye bye. Chao y hasta la próxima. 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 Chao. Chao. Chao y hasta la próxima.